Así ya me enamoró, la conoció y la habló, ella me incondizó, y como se cambió, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que será, 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 y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu ser. Y ahora soy yo la que será, 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 será Y ahora tú me ahoga entre sus brazos Ella sin mí no puede ser No sabía dónde ir, deslado por encontrarme en el verano Ahora ya voy a ser yo solitario, me hondo en mí, me hondo en mí La conocí bailando, mirando a mi noticio Y hubo acercamiento, así ya me enamoró La conocí bailando, me hondo en mi noticio Y hubo acercamiento, así ya me enamoró Y ahora soy yo la que está, que es de la ciudad Y soy yo la que quiero vivir, hundido sin cumplir Y ahora soy yo la que está, que es de la ciudad Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que está, que es de la ciudad Y solo vengo a vivir, hundido sin cumplir Y ahora soy yo la que está, que es de la ciudad Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad